Bueno, pero estamos con un jurista y con un hombre que está librando una batalla sin cuartel contra los bandidos y en favor de las víctimas, por la verdad, por la justicia. Estamos y seguimos hablando con él al oído, con el doctor Jaime Restrepo, un abogado, defensor de derechos humanos, y su tema se lo vamos a proponer enseguida. Doctor Jaime Restrepo, muy buenos días. Respetado ministro, un placer y honor estar de nuevo con usted en su programa. Un cordial saludo, un feliz año para usted, todo su equipo de trabajo, y obviamente para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Doctor Restrepo, usted me permite que yo le haga una pregunta que no está entre los temas para los cuales lo consultamos, pero es que usted es uno de esos testigos que por sus especiales conocimientos adquiere una relevancia inmensa en ciertos temas que se discuten. ¿Me lo permite? Claro, respetado ministro, obviamente. Usted ha sido un abogado defensor muy activo. Usted ha librado inmensas batallas por los derechos de la gente. Usted ha practicado su derecho particularmente en Antioquia. Díganos, doctor Restrepo, si usted ha tenido que asistir a un cliente, a un protegido suyo, que no sepa de qué lo están acusando. Bueno, le cuento que sí. Corrupta, politizada, donde cada vez los abogados perdemos la posibilidad de ejercer el derecho tal como lo percibimos desde nuestra juventud, desde la universidad, por la filantropía de servirle al interés general de los colombianos y de cumplir con el objetivo principal que es el tema y el hallazgo de la justicia, pues han sido muchas las veces donde se ha comparecido a los estrados judiciales y a la misma fiscalía con un cliente que desconoce cuáles son los cargos y, obviamente, ¿qué hay detrás de las imputaciones que se le endilgan? Pues, doctor Restrepo, si eso es así, eso es la negación de la justicia. No es el primer elemento del derecho penal moderno el de la transparencia y el de que el acusado sepa de qué lo acusan. Los juicios reservados, los juicios en secreto, los juicios clandestinos, los juicios sin que los alumbre la luz del sol, sin que sean transparentes y diáfenos, son los juicios de la época premoderna en el derecho penal. Claro. ¿Cómo hace usted como abogado defensor para preparar a una persona, para discutir con ella, para que llegue con la mente clara a decir su verdad y a ejercer su defensa si no saben de qué los acusan? En Colombia estamos viviendo la época de la nueva inquisición en la justicia. Se está aplicando una teoría que es la del derecho penal del enemigo, es decir, la aplicación del derecho penal para perseguir opositores políticos y para beneficiar amigos políticos, como es el caso del alfar con el referente del fiscal general de la nación que se convirtió en el adaliz de la impunidad favoreciendo a criminales de guerra y de lesa humanidad mientras persigue a opositores políticos del gobierno Santos. Por eso en las redes sociales bien le ha quedado el epíteto del porrista de la casa de Nariño. Del gobierno Uribe, le corrijo, y sé que fue un lapsus. Sí. Para quienes se está persiguiendo esa gente del gobierno Uribe. Sí, claro, pero en favor del gobierno Santos. En favor del gobierno Santos. Doctor Restrepo, usted ha logrado una batalla sin cuartel y eso tiene unos costos. Díganos de su seguridad relacionada con unas amenazas recientes de parte de las FARC que están indignadas contra quienes se atreven a levantar la voz para pedir respecto a ellos. No animalversión gratuita, no persecución indebida, sino aplicación de la justicia. Muchas gracias, doctor Londoño. Primero que todo por su solidaridad, por el apoyo y respaldo respecto a la amenaza que llegó a los correos de la doctora María Fernanda Cabal, el doctor Fernando Vargas Kemba, y a mi correo personal. Yo sí tengo que ser muy objetivo a men de esa amenaza, toda vez que personalmente yo considero de que no fueron las FARC quienes lo enviaron. Es muy extraña la redacción de ese documento, de ese pasquín. Primero que todo, pues el léxico que allí se emplea no es el propio del utilizado por la FARC en sus documentos. Yo sí me jacto de ser experto en el tema de FARC. Me he dedicado a leerlos, a estudiarlos con filigrana. Segundo, aparece allí un bloque amenazando, y es el bloque Jorge Briseño. Tercero, aparece el pasquín enviado a los correos personales de la doctora María Fernanda, del doctor Fernando Vargas y al mío. Y muy extraño, el nombre mío, pues por lo general me conocen como el abogado Jaime Restrepo, pero allí la amenaza la dirigen contra Jaime Arturo Restrepo Restrepo, con nombres completos y apellidos completos. Luego entonces hay una serie de elementos allí que me dan a mi entender hipotéticamente de que no fueron las FARC, pero no deja de ser preocupante. De todas maneras, allí hay una amenaza y es muy importante que la Fiscalía General de la Nación y la misma Unidad Nacional de Protección investiguen, elucubren, quién hay detrás de esas amenazas, quién es el autor y el artífice de las mismas, y cuál es el propósito, el móvil y la intención de la amenaza que yace en nuestros correos. Muy complejo, doctor. Me parece más preocupante cuando se advierte que no fueron las FARC los autores de la amenaza. ¿Quién es el autor de la amenaza? ¿Quiénes fueron los autores de la amenaza? ¿Y cuál es la intención? No deja de ser peligroso. Ahora, hay una hipótesis que es importante elucubrar y dar a conocer a la opinión pública, y es que las FARC es una organización política, político-militar. Claro, yo considero que las estructuras militares del ALFAR no fueron los artífices de la amenaza. Si a nosotros nos va a amenazar, pues primero, y a estas alturas del partido, con las batallas que hemos librado contra el ALFAR, yo no creo que a María Fernanda, ni al doctor Fernando Vargas, ni a mí nos amenacen. El día que nos van a matar, no llegan sin avisarnos. Pero sí es importante ver que en un momento histórico determinado para la época del homicidio de los líderes afrodescendientes de apellido Molli y Blandón, aquellos defensores de las etnias, de los afrodescendientes en la zona del Curvaradoi, del Jiguamí Andó, en el Urabá, allí estuvimos el doctor Fernando Vargas, María Fernanda y yo, acompañando jurídicamente a estos líderes afrodescendientes, quienes denunciaban los nexos de la Comisión o de la Congregación Intereclesial de Justicia y Paz, es decir, de la organización no gubernamental del cura Javier Giraldo con la ALFAR. Y ahora, coincidencialmente, los mismos que abordamos esa investigación, que denunciamos el homicidio de Molli y Blandón a manos de la ALFAR, después de denunciar los nexos de la ALFAR con el cura Javier Giraldo y su ONG, aparecemos amenazados. Entonces cabría la posibilidad de que la amenaza no sea directamente del brazo armado, es decir, del ALFAR, pero sí de uno de sus tentáculos políticos, de la ONG, del cura Giraldo. Ya serán las autoridades las competentes para investigar sobre la veracidad, autenticidad de la amenaza y sobre sus autores y los móviles de la misma. Esos ciudadanos de Urabá, negros y negros muy queridos. No sé por qué a alguien se le ocurra que decirle a alguien negro puede ser una afrenta, como si le dijeran a uno blanco y uno se enojara. Pues estos hombres muy queridos, los conocí siendo ministro, con una persona cuyo nombre usted omite, pues porque uno no puede recordar a todo el mundo todo el tiempo, pero yo sí lo recuerdo muy bien cuando Adán Quinto me pidió siendo ministro que lo protegiera y lo protegí. Y lo protegí de verdad, verdad. Mientras yo fui ministro, estas personas no corrieron riesgo y sus actuaciones para defenderse y para defender a su comunidad fueron respaldadas íntegramente por el Ministerio del Interior. Y después Moya y Blandón estuvieron en mi casa y no se le olvide que la vez que interceptaron mis comunicaciones en una de las únicas chuzadas que ha habido, pues de las poquísimas chuzadas que se han probado en Colombia, que han chuzado al presidente Uribe y que me han chuzado a mí, era porque yo estaba hablando precisamente de recibir a estas personas y de pedir para ellas que los recibieran las autoridades colombianas y que los escucharan. ¿Cuánto supliqué por que Moya y Blandón fueran oídos en la Procuraduría, en el Ministerio del Interior, en las fuerzas de seguridad porque los iban a matar? Pues todos esos esfuerzos, los de ustedes y los míos resultaron inútiles y los asesinaron. Los asesinaron a todos. ¿Qué se ha investigado sobre eso? Nada, nada. ¿Quiénes son los culpables? Todos sabemos quiénes son los culpables y quiénes dirigieron el asesinato de estos hombres porque había que quitarles la tierra y había que trasladar a, ¿cómo es que ellos mismos llaman a los que, a los que no son negros, sino que son, hay mulatos, bueno, como el resto de los colombianos y que traían desde el departamento de Córdoba a poblar esos territorios? Ellos, ellos les dan un nombre. No digo que los pardos, alguna cosa, que venían a invadirlos, a invadir sus tierras de dominio ancestral para sacarlos a empellones y para traer a los amigos de la Comisión Intereclesial. Doctor Restrepo, pero estas amenazas no se pueden dejar pasar por alto. No. No se pueden dejar pasar. Sí. Hay que denunciar penalmente, obviamente, yo sé que la doctora María Fernanda Cabal y el doctor Fernando Vargas ya lo hicieron. Yo no he podido, amén de que he estado muy, pues, ocupado, dedicado a las versiones libres en justicia y paz para reconstruir la memoria histórica de los crímenes cometidos por el bloque Iván Ríos de la FARC. Y preparándome porque el próximo miércoles a las tres y media de la tarde fungo como testigo en el proceso del doctor Luis Alfredo Ramos amén de que investigué el cartel de testigos que se gestó en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, contra el doctor Luis Alfredo Ramos, precisamente por el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda, quien no tiene funciones de policía judicial y fungí allí en calidad de investigador. No cuento más detalles, pues, obviamente para mantener incólume el testimonio, pero con el mayor gusto respetado doctor, una vez declare, estaré presto y listo para contar los detalles en la hora de la verdad. No se le olvide porque ya es un compromiso. Así será mi doctor. Aquí tenemos buena memoria y sobre todo tenemos un computador que no nos falla. Así será. De manera que queda comprometido a que nos cuente el contenido de ese testimonio suyo y cómo fue la trama de lo que se urdió contra un hombre como Luis Alfredo Ramos Botero desde las cárceles, desde los antros del vicio que hay en Colombia que en eso se han convertido las cárceles doctor Restrepo porque ese es uno de los temas pendientes de la sociedad colombiana y especialmente de este gobierno. Las cárceles deben ser centros de recuperación física y sobre todo moral e intelectual de los detenidos. Son detenidos, pueden ser criminales, pero son ciudadanos que tienen derechos y derechos a volver a tener una vida digna. ¿Dónde están? Usted que conoce bien las cárceles, ¿dónde están? Esas posibilidades de trabajo, de desarrollo, de aprendizaje, de recuperación de esos seres humanos que se convierten en un peligro adicional para la sociedad tratándolos como se los está tratando, doctor Restrepo. Las prisiones en nuestro país se están convirtiendo o ya lo son desde hace mucho tiempo en antros delincuenciales y en universidades del delito. Allí salen con especializaciones, maestrías y PHD, toda clase de crímenes. Infortunadamente ya la dignidad humana, el respeto por el ser humano y la posibilidad de reivindicarse en un centro de reclusión o penitenciario a manos del INPEC es solamente una utopía. Vemos una impunidad rampante. Infortunadamente el plan de vigilancia por cuadrantes es un fracaso. La policía se queda corta frente al accionar de los delincuentes. Los pocos que logran llevar ante la justicia lo sueltan los jueces de control de garantías y los pocos que llegan a la cárcel pues allá hacen un curso intensivo en delincuencia y salen más fortalecidos para reincidir. Esa es la triste realidad de nuestra justicia. Aquí hay que reformar claramente la doctrina de la policía la fiscalía hay que despolitizar la administración de justicia y hay que hacer un trabajo muy duro en contra de la corrupción que vive el INPEC. Bueno doctor Restrepo Dios nos Dios nos nos cuide Dios nos guarde porque Él es el que tiene nuestras vidas en sus manos pero mientras tengamos un aliento de vida vamos a cumplir nuestro deber no nos van a silenciar no nos van a silenciar nos han querido silenciar a usted y a mí que bueno para que cuento otra vez mi historia trágica pero nadie me va a callar mientras tenga voz para levantarla en favor de los valores sobre los que se debe edificar la especie humana y esta patria nuestra sobre la libertad que es la base de todos los valores sobre la justicia sobre el decoro sobre la igualdad de todos los colombianos ante la ley sobre una democracia transparente que merezca su nombre doctor Restrepo le recordamos que ha asumido un compromiso cuando rinda su testimonio ante la corte suprema de justicia esperamos que vuelva aquí a la hora de la verdad y nos cuente cómo es esta trama de intereses inauditos que se tejió y en cuáles antros de perversión esa conspiración contra la verdad y contra la justicia contra el doctor Luis Alfredo Ramos esperamos pues muy pronto tenerlo otra vez al aire doctor Restrepo claro doctor Londoño antes de despedirme permítame agradecerle a usted a su emisora por el respaldo y el apoyo que ofrecieron a la emblemática marcha del pasado 13 de diciembre paz sin impunidad toda vez que desde su emisora se hizo el lanzamiento de la marcha marcha que fue un éxito así el gobierno y los medios de comunicación hayan querido minimizar o tapar el sol con un dedo marcha donde miles de personas salimos a las calles obviamente apoyar y respaldar la paz pero paz con condiciones paz sin impunidad paz con entrega material de armas paz sin elegibilidad y entrega territorial para los terroristas paz sin cese bilateral al fuego y para despedirme respetado ministro quiero hacerle una invitación a usted y a los radioescuchas recientemente publiqué un artículo en el medio virtual minuto30.com artículo que se titula la alfar y su aparato organizado de poder far política hice un trabajo arduo de lectura un ejercicio de estudio donde pude en ese artículo hacer una compilación amén de escritos de cuadros del partido comunista como José Cardona Hoyos en su libro ruptura y de Álvaro Delgado en el libro todo tiempo pasado fue peor y de otros documentos que documentan con mucho detalle y con filigrana como el alfar es el brazo armado de una estructura muy compleja y muy completa en materia política donde hay movimientos políticos comprometidos como el partido comunista colombiano la unión patriótica y el mismo polo democrático que se sentó a manteles con la alfar y el ELN en la fundación del foro de Sao Pablo en 1990 y en este artículo que pido el favor a los radioescuchas que lo lean que lo estudian allí se puede concluir algo y es que en La Habana está sentado el brazo armado pero las altas jerarquías ideológicas que han adoctrinado al alfar que han sido los gestores los artífices del terrorismo esos están por fuera y es muy importante que frente a una hipotética negociación entren a responder penalmente de acuerdo a las teorías del catedrático y maestro Claude Roxin toda la estructura completa de poder empezando por los ideólogos allí está pues el artículo lo dejo a su consideración la alfar y su aparato organizado de poder far política nos da suvenia para lo que lo incluyamos también en nuestra página claro que sí estimado doctor para mí un placer y un honor muchísimas gracias doctor Restrepo firmes firmes cachirí gritó un colombiano ilustre antes de que le cegaran la vida en su lucha por la libertad y por la patria nosotros también estamos firmes firmes al pie de nuestro deber al pie de la verdad al pie de la justicia tan ultrajada en Colombia muchas gracias doctor como es Jaime Arturo Restrepo Restrepo así es yo ni sabía de su Arturo y vea pues que que he tenido he creído y estoy convencido de tener el honor de ser su amigo y yo no sabía que usted era Arturo el honor es todo mío respetado ministro muchísimas gracias doctor un abrazo un feliz día vamos a incorporar en nuestra página ese artículo del doctor Restrepo y hemos quedado bien enterados de qué es lo que está pasando en estos asuntos el país tiene que saber para dónde lo llevan y dónde están esos altos mandos intelectuales ideológicos de las FARC las FARC ponen los muertos la barbaridad del salvajismo la orientación de todo ese salvajismo hacia los fines que pretenden que es la dominación de los colombianos a través de decisiones que los favorezcan en el orden jurídico esas las ponen otros y a esos hay que descubrirlo y tenemos que saber para dónde nos llevan porque otra Venezuela otra Venezuela no queremos ser no queremos ser no queremos ser no queremos ser Gracias.